Es un nuevo día y nuestra comunidad está lista para levantarse más fuerte que nunca. Por eso, Mercedes-Benz de Edison, New Jersey, quiere ayudarte en esta nueva etapa. Con bajo financiamiento en camiones de carga o de pasajeros, desde plomería hasta construcción o transporte público, existe un auto para elevar tu negocio al próximo nivel. Ven y visita Raycatina Mercedes-Benz de Edison, New Jersey. No es solo un concesionario, es tu meta. Gracias por ver el video.